comunidad de la capilla de marques amigas amigos y ustedes lo pueden apreciar un hermoso sembradío de coliflor a ojo de buen cubero amigas amigos pues puedo percibir que son alrededor de pues que será unas cinco hectáreas de terreno tal vez un poco más las que se encuentran sembradas de coliflor y observen ustedes miren qué chulada de planta miren muy fuerte muy robusta la planta de coliflor que en estos momentos enfocó y que insisto está sembrada en alrededor de unas cinco hectáreas miren voy a enfocar un poquito más ahí está ahí está la planta de coliflor esto es amigas amigos en la comunidad capilla de marques municipio de pénjamo para la cosecha amigas amigos de esta planta pues inclusive se contrata gente que viene de pénjamo a trabajar no nada más a este campo hay varios campos sembrados de coliflor